Me iba a morir. Aquí podemos ver a Betty, que ya va llegando a su destino. Sí, casi me moría. Y la guacha va caminando con sus botas, que no le entra en el agua, pero... Sí le entra en la espina. Pero sí le entra la espina a su pan. Vamos allá, Eric ya casi va a llegar al destino. Y nosotros vamos aquí atrás todavía. No vente tan recio porque hay perros allá abajo, donde estaba la casa. Luego empiezan a ladrar. Mira, están las huellas del racón. Uy, de verdad ahí siguen. Siguen para el Little River. Vamos a ir a tomar agua. Como pueden ver, Eric ya llegó al Little River. Hemos llegado. Vamos a ver qué hay de nuevo, qué ha cambiado. Qué hay pescado, están muertos. Vamos a ver si hay river lobsters. Culebras. I messed up. What? I messed up. What did you do? It's cold over here. I messed up. Dang. Hey. Hey, yo. Okay. Little River, it's so beautiful. Todavía no hay mucha agua, pero... Un poquito. Hey, we should come in spring. I wonder if there's ticks. Oh, hay propellant. Déjame voy para acá. Oh, como pueden ver, aquí estamos en el Little River. ahora y voy a estar aquí para filmar los guaches vamos a caminar para abajo para ver si encontramos la Eric Poo a ver si todavía existe y Eric se va a meter you have to survive your own como pueden ver estamos en la arriba de una colinita oh te acuerdas cuando nos veníamos en el sled allá wow wow Eric you're doing pole dancing wow now we're going to go up ouch what is it look at that the steps got real slow you see we didn't do half an hour to arrive really might anymore it's like before I took it a little more to the top and then to the bottom so that it was a long way it wasn't a long way it wasn't a long way it wasn't a long way ok vamos a buscar allá abajo la Eric Poo a ver si todavía está vamos todavía primero allá primero acá y luego ya último terminamos allá y luego le damos por el ápido para arriba tenemos una hora 45 minutos para filming pero la batería no sé cuánto dure así que camíñenle, camíñenle porque no puedo ir cerquita porque no se filma nada yo los voy siguiendo acá atrás ok, 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 es un lugar más grande donde se junta agua ok, ok, sí, no sois un lugar más superintendent Baby, aquí está Ok, ok, vamos a ver me andaba cayendo man, I wish que esta fuera una home una home pro hero cámara ¿qué es? una big hill ahorita, esperate, cuando vayamos de regreso vas a ver otra big hill oh, aquí era aquí era porque estaba a un lado de este árbol ¿qué no está? hey, ¿quién es esa la rama que se quebró cuando ibas a brincar? ¿ibas a brincar? ahí va jump, 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 jump oh, miren, aquí hay pisadas pisadas de racun ah, no, de venado, estas son de venado ¿verdad? sí mira, el venado llegó hasta aquí hasta aquí y de aquí miró para los lados se brincó vio que no podía pasar y se regresó porque están las pisadas ahora para acá de regreso oh, ya y se fue para allá go, go, go es cold yo hay que venir en el verano pero cuando esté raining